Pues nada, pues para la próxima temporada me dejo ganar y lo hago yo, y gano Tenemos a Yoshi, pelota de tenis, es verdad Y tenemos a Harry Potter Al Otaco A ver, tienes dos nombres Joker Otaco y Joker Joker No, 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 a ver, el nombre es O el, o el, el guasón El guasón Que eso le llaman los de Madrid O tenemos a, o Harry Potter que le pone ML2 Pero bueno, eh, pues Joker, eh, personaje que Bueno, se llama Pefo, también Es Pefo Es Pefo Es Pefo Personaje que se caracteriza por tener un primo que sale de vez en cuando para ayudarle Hostia, pues podría ser perfectamente Joker el personaje para los gitanos ¿Lo has pensado? El primo, tú Bueno, quitando un poco las tonterías, eh, Joker es un personaje nuevo Que... Que apenas te lee dos meses Posiblemente sí, que lleva un mes Menos Un mes, un mes, digamos un mes O sea, más de un mes Dos, dos no Sí, un mes y medio Un mes y medio, sí Y... ahora mismo es un personaje que está muy fuerte Sí Yo creo que ahora mismo es un personaje que está muy fuerte La gente no se lo conoce aún demasiado Y... está ahora mismo... no sabemos que... a ver, probablemente sea top tier Esto ya es un poco entre nosotros Más o menos yo creo que... Posiblemente sea top tier No sabemos dónde, pero es muy bueno Top 10 PJs mínimo Sí, eso está claro Eh... luego tenemos a Joshi Joshi es un personaje que también es bastante bueno Pero... Es el más rápido en el line, ¿no? No es probablemente que sea tan bueno No, no, si es más rápido Eh... más cuatro lo era en este creo que también Puede ser Sí, sí que lo es Sí, sí que lo es Sí, sí que lo es Me lo confirma nuestro... Jugador Eduardo Eduardo A ver, vamos Y... nada, de momento pues vemos que Zaki está dominando bastante la partida Eh... tienen que intentar rascar ya la... La vida La vida EQ Porque... En el Smash, sobre todo, si no rascas las vidas Te van sacando porcentaje Y... antes lo he explicado Eh... muchas veces es un juego un poco más mental En el que tú no rascas la vida Eh... el otro no le matas Tiene un montón de porcentaje Empieza a acumular Intentas tirar... jugar peor porque quieres... Te desesperas un poco Lo que tienes que hacer es adaptarte poco a poco aunque sea Y... bueno, vemos como... Le había sacado... Le había sacado Yoshi la vida Pero luego se la han vuelto a quitar enseguida Entonces, sí Mmm... es que tiene un stock diferente No, sigue siendo Yoshi, te puede atracar en un momento A ver... Son cosas que son difíciles Siempre te pueden meter un... Un fire de Yoshi de esos ahí for the stage A ver, ten en cuenta que... Cuando se está recuperando Joker con el look B Si le pegas a mitad tiene un segundo en el cual no se puede agarrar Y si hace la recuperación en ese segundo Tiene dos segundos de delay más Y me gustaría también compartir con vosotros un... Un... Tato de... Bueno... De momento... Antes de compartir... Vemos que está minando un montón el stock Eh... Ahora mismo... Lo tiene ya para sacar el otro stock Que... Ahí está... El primo que lo mata Y... ya está... El Up Smash El Up Smash que le pegan con las dos personas El Up Smash de Joker además es uno de los más rápidos que... Se encuentran en el juego Es bastante rápido No sé que frame es pero... Eh... Es una opción incluso de Bob Shield Porque es bastante rápido Si, 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 si Y mata Cuando tienes al primo mata Y... realmente he visto a Edu un poco perdido Le he visto un poco perdido... Eh... Creo que tenía los controles maldiciados Lo siento Por lo que veo tenía los controles más Pero... Tiene 10 segundos De todas formas los controles... Me... Osea me da cuenta el medio del segundo stock que tenías Me... Me gustaría... Me gustaría hacer un recordatorio Cuando alguien tiene problemas con los controles Realmente si la partida empieza ya No puedes cambiar A no ser... Tiene 10 segundos Antes de... Que hay... Realmente no puedes Pero... Si tienes a alguien Tu le dices Tengo unos controles más Y el dice que... Vale... No pasa nada Es como... La regla Gentleman Que... El... Es depende del jugador Si tu pones pausa porque tienes controles mal Yo... Os voy a contar un ejemplo Hubo un torneo que yo estaba jugando contra Gerao Y a Gerao se la paró el mando pro en medio de la partida Pues yo... No me importó Y paré Y... No sé que hizo Y ya le funcionó Pero podría haberle dicho Pierdo un stock Ya está Si... Podría haberlo hecho Porque es responsabilidad suya Pero bueno Ahí a cada uno Pero yo lo digo porque... No os enfadéis Si os hacen eso Porque son las reglas Son las reglas Y están en todo su derecho Pero bueno Quitando ya datos Mira... Si es que yo castillo Y digo cosas guays Digo datos importantes Chulis Chulis A ver... Pues ahora va bastante Evel No sé... Si... Si hay una cosa que no os gusta de lo que digo O se os aburre Yo me cambio Yo creo que... No lo hago mal Pero bueno... Ahora vemos... Ese parre el tercer golpe Luke Si, eso es difícil Si, si, si Bueno tengo aquí mi compañero Javiriato Que no lo he dicho O si lo he dicho No me acuerdo Ya no sé Me da igual Y... Bueno... Vemos partida que empieza un poco como antes Pero no tan a lo bestia Pero espérate a que salga Arsene Ahí tenemos a Arsene Y ya está Ahora mismo Yo os voy a comentar un problema que veo que tiene Joker Es que... Bueno problema Es que creo que el Arsene dura demasiado Si no me pegas, claro Uff... El FSMAX ese hubiera... Insta... Le hubiera destruido a Yoshi Ahí está Es que si le pegas te lo quitan en... Cinco segundos Claro, pero te tienen que pegar Pero... Si lo pensáis un poco Ahí muy bien Este FSMAX ha sido muy bien castigo Porque ha leído Que iba a pegar o iba a cintar Ahí ha sido muy... Muy agresivo Demasiado agresivo Bueno... Ha salido bien Si, si, si Quiero decir Ha sido muy agresivo Zaki Y por eso la ha castigado Ah vale Y bueno... Vemos que... No se está dando por vencido Pero... Esta segunda parte está más EVEN La primera Si, es que la otra ha sido... WIRE A WIRE A WIRE No A FIRE A ver, supongo que ha sido también por los controles Uff... Creo que ahí tenía ahí un combo Uff... El FSMAX eh El FSMAX eh El FSMAX Bueno, no sé si el FSMAX o el FSMAX Ah si... No, pero digo que iba a hacer el FSMAX Ah... Y la ha pegado justo antes de que saliera Bueno, ahora vemos eso Una partida un poco más... Más EVEN Más EVEN Ahora se le va a ir Parece que los controles sí que le estaban molestando bastante Si, está jugando ahora mucho más cómodo Y... Bueno, ahora... Ahora es cuando tiene que aprovechar todo lo que pueda Hydro Para sacar... Down throw, F throw, F throw Para sacar el stock Para sacar el stock Porque ahora no tiene el... Igual que lo tira para arriba Casi lo mata Ahora sí, le ha castigado ese counter Ese counter... Ese counter que por cierto... 5 segundos dura eh Para el que no lo sepa... Es de frame 3 Sale antes que los demás counters normales Es de frame 3 Y si dejas el botón apretado dura hasta 5 segundos Exactamente Exactamente Son cosas que... Hay veces que corta combos Si, si O sea, por ejemplo de Mega Man los corta Ajá Y... Bueno, ahora lo que tiene que hacer es un poco Lo... Lo que hemos dicho antes Ir rasgando poco a poco Y sobre todo Zaki se vaya desesperando Sin pausa Ahora tiene que aprovechar porque Joker Le cuesta más matar Si no tiene al primo le cuesta bastante Ahora... Tiene... Está a punto de cargar ya el Arsene Queda un cachito Y 167 eh No lo puede matar Desmash Desmash Creo que no había visto el Desmash desde hace mucho No es malo Hacía mucho tiempo que no veía el Desmash de Joker No, no es malo, no es malo Pero el Apes Mash es mucho mejor Si Pero a lo mejor como no sabía en que lado se iba a quedar a lo mejor La cosa es que ahora le ha sacado el Stock sin el Arsene Y... Lo va a tener cargado ahora Y no sé si va a jugar más agresivo O va a cambiar A ver... Está bien buscado eh Ha hecho que se tenga que alejar mucho El Nair que le va a quitar casi la mitad de la barra del... De Arsene ya Ahora le ha sacado mucho porcentaje a parte de ese Grab Uff... La onda expansiva eh Uff... Uff... Muy cerca de la muerte ha estado eh Jajaja Tenía el UP aún Y el salto no sé si lo había gastado Y ahora tiene que aprovechar la última oportunidad del Arsene Ahí... Se le va a acabar Y ahora es cuando... Se tienen que dar las tornas Jajaja Si no... Le cuesta mucho matar a Edu Seguramente sacará un segundo Arsene Si, si, exacto Lo que tienen que intentar es sacar un... Matar cuanto antes Tienen que matar ahora Si... Si le saca el Arsene Lo tiene ya muy difícil Si Porque ahora es como tiene aún la oportunidad aún Porque no le va a matar de un back Bueno un backer abajo en el borde si Aún no Pero en el center stage no El Dair que suma el 96% Que si... Ahora el Dair mata Si da el último golpe... Ahí... Ya tienen la mitad de la barra Uff... Creí que me iba a meter el Nair eh A ver, a ver... Uff... Tenía eh Ahí era un U-Smash ¿No? Es que... No lo se... No se si el setup de AppSmash sigue entrando Ah si? Ahí le va... Tiene la Arsene ya eh Si Tiene la Arsene Tienen que buscar la kill Uff... No entra el Nair... Ahora... El F-Smash... Oh... Se ha quedado sin salto... No se como... Que ha pasado... No tenía salto... Se ha quedado sin salto... No se cuando... No me da cuenta cuando lo ha perdido... Pero... Wow... Y... Una pena... Porque... Lo tenía bastante bien... Luego... Es un poco lo hemos dicho... O sea... Jamás tenía la Arsene... Era su momento... Pero... Eh... Edu no ha tenido miedo... Se ha tirado pa'lante... Uy perdonad... Que no he puesto... No he puesto los números... Perdonad... Van uno a uno... Con Joker... Tienes que intentar siempre... Aprovechar la Arsene... Para matar... O para sacar mucho daño... En el momento que lo tienes... Tienes que ir a top... Pienso yo... Y... Y el otro pues... Campear... Pero... En este caso... Edu no ha tenido miedo... Se ha tirado pa'lante... Y al final se lo ha llevado... A pasar un error... Y a mi me duele la boca de hablar... Pero... Si... Si... Se ha acercado el... Ayudas Edu... Y... Uno a uno... Edu con... Razaki... Y... Y... Bueno... Somos 17... Gracias por pasaros chicos... Gracias... Gracias por aguantarme un rato... Jajaja... Hay... Hay hype con el Arcadian... Hay hype... Es lo... Es un poco que he dicho... Aquí tenemos a Kot... ¿Se escucha? He ganado una... Llevo muchísimo tiempo sin ganar una... Y le he ganado el stream... Increíble... Jajaja... Poder del pueblo... Y... Es que es un... Este Arcadian Sky... Porque... Es un poco... Lo que he comentado... El nivel es muy igualado... En general... Si... Si... Hombre... Yo tengo mis apuestas... Para los que van a hacer top 8... Pero... A ver... Mi apuesta... Es que gane... Rodcoco... Es que... Rodcoco... Rodcoco tiene muchas papeletas... Pero... Esta... Me la juego... Pero... Esta ya esta Yoshi... Bueno... Vale... Vamos uno a uno... Aquí se están pegando ya... Dos... Dos titanes... De este torneo... Casi... Semi titanes... Porque este torneo... Está un poco más rápido... Hombre... Tengo que decir... Que es un poco una lástima... Que este combate sea tan pronto... ¿No? En el torneo... Si... Es Winners... Es Winners... Y... Las tres partidas... Estadio Pokémon... Como antes... Si... Hemos jugado antes... Estadio Pokémon... Es... Es buena... Es buen campo... A mi no me gusta... A mi tampoco... Yo lo baneo... Estoy ultra vayaset contra el... Pero realmente... No es un mal campo... Bueno... Es que... Ahora ha empezado bastante fuerte... Edu... Pero... Es lo que digo... Le sacan a Sen... Y no tiene miedo... No tiene miedo... No tiene que tener miedo... Porque si se le quita... Si tiene miedo y le quitan a Sen... Pierde... El power art que tiene... La... La clave... Tiene que ir agresivo... Lo máximo de agresivo posible... Y más sitio... Es un personaje... Que puede campear... Y tirarte huevos... Para quitarle el arsenal... Donde es posible... Mira... Madre mía... Ahí... Ha metido ese... Pero... Ha estado actualmente... Dentro de stage... Y... Es que... Sacan a la cal... Uh... La mata... No parece... Que mate... Se va a ir... Y mata... No parece... Y te mata... Y... Ojito... Ojito... Es que... Es como... Edu ha dicho... Ya tengo mis controles... Ya puedo ganar... A ver... A ver... Realmente no... Pero... Que está sacando ya un montón de ventaja... Se puede dar la vuelta a cualquier momento... Es que me está dando la sensación... Como que... Es como que... Zake... Se ha confiado... No... Eso pasa... Eso pasa... A ver... Que luego... Jugando en la partida... Luego jugando en la partida... Luego jugando en la partida... No lo parece... Pero en tu cerebro... A lo mejor... Ya has cambiado algo... El... El mindset... Lo... Lo digo... Lo digo chicos... Por experiencia... Lo digo por experiencia... Porque yo he tenido experiencias de... Saber... Sets... De ir 2-0... Y digo... Ya creo que he ganado... Y luego perdí 3-2... Porque algo cambias en tu forma de jugar... Y no te das cuenta... Eso es porque... Mucha gente pasa a arriesgar demasiado... O gente pasa a... Jugar ultra defensivo... De hecho... Es una de las cosas que tiene... Arsene... Y es que te mete en un... En un mindset muy defensivo... Que es justo en lo que no está cayendo Edu... En esta partida... Si... Lo tiene para él... A ver... Eh... Realmente... Ahora tiene el arsene... Ahora zakin tiene que aprovechar todo lo que pueda el arsene... Es el momento... Si no lo consigue aprovechar ahora... Se le va a poner ya demasiado costa arriba el set... Y... A partida... Ahí tienen que intentar... Tienen que intentar buscar el daquil ahora... O sea... Puede hacerla... Aún tiene un poco de tiempo de arsene... Es el... Haber fallado ese... Ya no... Está... Está fallando esos techs... Está castigándolo bien... Se le va el arsene... Backer... No llega a matar... Tiene que intentar matarlo aquí... Ahora... 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 Ahora mismo... La desventaja de no tener porciones seria... Pero... Es que... Pero si saca el primo... Es que... Uff... Ese fire es útil... Si... Es lo que iba a decir... Estaba cogiendo el ritmo... Pero ese fire... Le ha castigado mucho... El ir agro en ese momento... Porque no era true combo... Y... Luego eso es true combo... El fire era útil... Es true combo... Y no he puesto la player combo... Y ahí ya es... Mira... Les ha ganado Edu... Edu que es un ser de luz... Que reparte amor... Entre toda nuestra comunidad... Por igual... Y... Nada... Al final se ha adaptado muy bien... Si que es cierto... Que hay una cosa... Que no ha utilizado en todo el set... Eh... Zaki... Que es utilizar el neutral beat cayendo... No lo ha usado nunca... En neutral beat cayendo... Y contra Yoshi... Tiene que ser muy importante... El neutral beat cayendo... Y contra Yoshi... Me parece un... Algo muy importante...